Y comprendo que de pronto no me escuchas Pero hace mucho tiempo que yo sigo en la lucha Regulando los momentos cuando estoy bajo la lucha Ahora tengo que hablarte, tengo que confesarte Porque yo sigo a vos, trate y me pido en todas partes Y despedirte, y tengo un millón de cosas para decirte ¡Bum! Se acabó la rumba, mi mundo se derrumba Eso es que mi gana me acomba Soy yo, hablando gracias a tu culpa Ahora tú me tienes que escuchar Porque tienes mucha parte de un amor, pero donde gana Cada vez que yo respiro, soy un poco sentimental Seguí bien, aguanto eso, me da cuenta de llorar Quiero mirar las sueñas, pero no quiero explicar Con el color así, se puede concentrar La hermosa espasma, de parte de la eternidad, ya ¡Bum! 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 Hace una vida, no tienes que escuchar Porque necesidad, no hay que vacunar Más vamos de la gran salida Lo que se necesita, eso es una mano amiga El examinador a la necesidad, que no puede dar La hermosa es la cura por tu voz de melodía Fimiento, agar canto tu gruto y sentimiento ¿Por qué te estoy diciendo? No digo lo que siento Pero a mí me arrepiento Ya semejando El momento Lo que siento, no lo grito Y ahora quiero estar Yo me puedo acotento Lo siento Y esas son heridas que no gana la viento De nuevo me hechito Si de la fe se está poniendo ¿Por qué no entiendo? No comprengo, no me siento miedo, pero fue lo que no tengo Sube a resaltar, le quita alería y me dejo Y me de papá Dios, que sin ti estoy muriendo Así es la vida Así es la vida, man Así es la vida, hay gente que lucha Cuando se cocina, hay gente que montando Porque cuando es suelida, lo que se me ocupa Porque cuando es suelida, lo que se me ocupa Porque cuando es suelida, lo que se me ocupa Porque cuando es suelida, lo que se me ocupa Porque cuando es suelida, lo que se me ocupa Y me de papá Dios, que sin ti estoy muriendo Así es la vida, man Así es la vida, man Hay gente que lucha, otro se suicida Alguien va contando, a ponerse una pelina Lo que se necesita, es solo una malmática Como hace suelida, man Un aplauso a la García ¡Gracias! ¡Gracias!